Todo el país realizaron una masiva concentración en la Plaza San Francisco, en la Ciudad de la Paz, en defensa de la democracia y en rechazo al golpe cívico-político de la oposición con toma de instituciones. La multitudinaria movilización se concentró en la Ciudad del Alto, desde las primeras horas de la mañana, para dirigirse con una marcha pacífica hacia la sede de gobierno. Mi golpe es para Daniel económicamente. El presidente Evo Morales pidió la unidad porque es el único camino para derrotar a los vendepatrias. Con la unidad siempre habrá más proyectos y más desarrollo de los bolivianos. Además, manifestó que estas concentraciones es para que trabajadores y autoridades no se abandonen, además de enviar su solidaridad a quienes fueron amenazados, pateados y víctimas de maltrato. El presidente además manifestó que para mí la religión es como una reconciliación, no para la discriminación, levantan el nombre de Jesucristo para crear violencia. Hago un llamado a las nuevas generaciones a ser más solidarias con los más humildes. La lucha nunca terminará mientras haya igualdad, la lucha nunca terminará mientras haya injusticia. Ahora nos quieren caer injusticia con la violencia. Por eso mi convocatoria nuevamente, unidad.